Por cierto, ¿estamos esperando en el punto de los espectros por algo? Sí, para coger Luis. Todavía es cuando vengan a repintar, incluso cuando lo pinte yo y vengan. Estoy en la otra esquina, en la que no te asustas si me ves. Yo estoy vigilando todos los frentes. Yo estoy en una esquinita como Néstor. Se ha venido sin máscara. Yo también, por eso estoy escondido en un sitio. Yo también. Es que por eso he estado preguntando, oye, ¿cómo haces? A mí no se me ha informado, pero no te preocupes, tengo Kiroshi. No te preocupes. A ver si de todas formas tenéis la casa al lado, o sea, la de la banda. Sí, no lo sé, pero de todos modos estoy con Kiroshi y estoy en una esquinita observando todo. Si se acerca alguien sospechoso, os aviso. Si, no lo sé. De hecho se me ocurrió una cosa, ¿lo qué? Voy a darme un paseo, pero voy a darme un paseo literalmente, ¿sabes?, en plan... Ah, pero es que lo mismo se rayan, si ven a alguien, ¿sabes? No, no, pero no por esta zona. El punto es que comenten un kiroshi. Claro, o sea, si tienen kiroshi y de repente ven a un pavo agachado frente... Bueno, a un pavo. A un pavo agachado con tres personas agachadas frente al este. Porque yo estoy en el primer puente y os sigo viendo con la kiroshi. Joder. De hecho... Oye, la cosa, chicos, no sería pintar el graffiti nuestro para que les salga que no lo tienen. Sí, pero aún no podemos. No me jodas que está fresco. Sí. Claro, el problema es ese. ¿Y no sería lo suyo sabiendo que os están jodiendo ir a uno que todavía siga siendo nuestro? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ahora se puede pintar? Sí. Va, tírale. ¿Quién está pintado? Hay dos entradas. Kira, tú que tampoco tienes la ropa puesta, yo voy a la entrada del este y tú ve a la otra. A la que va por la ciudad. Vale, vale. Ve caminando con toda la calma, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo voy a cruzar el puentecito, voy a estar calma. No voy a dar un punto. No voy a dar un punto. No voy a dar un punto. Programa. ¿Dónde está la policía? Sí, pero la otra moto es del MK2. ¿Dónde está el MK6? Sí. ¡Dónde está el MK6! ¡Como para no! ¡Dónde está el MK6! ¡Dónde está el MK6! ¡Dónde está el MK6! ¡Dónde está el MK6! ¿Dónde está el MK6? Se han quedado por ahí Por esa zona Van a estar dando vueltas por aquí ¿Quién coño es Ray Foster? Tú qué miedo Ray Foster es la persona El que habla así ¿No lo conoces? No Es la persona que tiene Sesenta y pico años Que habla así Lentito Amigo de Jota Ni idea Ni idea, de verdad No lo conoces A ver, es bastante majete Algo raro Oye, ¿te has dado cuenta de que tu camiseta es literalmente neón? ¿Sabéis lo que pasa? Depende de los ojos Para nosotros es neón Para el resto es normal Eso está guay, en verdad Que sí, que sí A ver, sí Se subió en azul Lo que voy a llevar Bajo Vale, pues nada Por cierto ¿Qué? A los que supuestamente están jodiendo ¿Quiénes son? Espectro Sí que ya sois Vale Entonces estamos buscando Una camioneta color azul oscuro Y una como la que tenemos ahí Detrás El que se está yendo para abajo justo ahora Como esa Color Creo que era negra Como brilla el coche Es lo que estamos buscando ¿Ese por ejemplo no? Ese no Ese creo que se llama Jim's Sí, sí Que se llama pelazón Me he cagao Iba a salir ya con la pistola tú Pero Pero calma, calma, respira Te lo digo por eso Porque les tengo Les tengo en el puto de mira Desde hace tiempo Es que he visto que te has frenado antes Y le voy a traer Que justamente a esta gente le Me dedico a decir No, es que pesa mucho Te llevo el pedido a su coche No se preocupe Así que me sé los coches de la gran mayoría Pues genial Andamos hacia allá Y claro Eh, está el tótem, eh Yo tengo pe... Perdón, a veces me fallan las piernas Si en un rato no aparecen vamos al tótem Que ahí podemos ver un poco la situación Y él va De hecho tengo pendiente Darle una visitilla Que se lo dije a... Se lo dije a Demong en su momento Muy bien, quién es ¿De quién era ese coche? De nadie Sí, 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 sí El coche que acabo de pasar por delante Voy a explicar un freno No sé con cuánto nos ha visto Uno, uno blanco Que sí, que sí ¿En uno blanco? Que nos ha visto a vosotros Ajá Como el que acabo de pasar Pero en blanco Hola, en el T3 Tejano Estamos felices Dando un paseo por nuestro barrio Tejano Tejano Pues yo diría Ligal Tótem, chicos Para ver un poco Cómo está la cosa así Y tal Porque no tiene pinta De que vaya a venir nadie Por el momento O si para bien Eso te voy a decir yo A muy malas Si te quieres quedar vigilando Que se quede alguien vigilando Pero no justo en el punto ¿Sabes? Yo sí, yo me voy a quedar aquí Y me voy a ir atrás Jim ¿Qué palabras? ¿Quién para atrás? ¿Dónde un paseo Al modo NPD? ¿NPD? 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 ¿Sabes? Es que claro, tú no has ido al ciber... ¿Tú has ido al... Sí, claro. Bueno, pues yo me voy a mi coche, entonces. Hostia, sí. Nos vamos en el tótem. Venga. No rayes y escucháis a alguien corriendo, que soy yo. Vale, pues nosotros vamos al tótem de mientras, ¿vale, chicos? Ok. Si pasa mucho rato y no tal, de verdad lo digo, veniros para... Para... Si pasa mucho rato y no solo. Vale, vale. Pues eso. Va a cumplir mi promesa que le dije a Demon de T al tótem y nunca fui. ¡Vamos! 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 Amén. Esperemos aquí, cero. Ok, huy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estamos aquí esperándote! ¡Au! ¿Y qué tiene de raro? El local está ahí Sí, 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 pero es que... A ver, es que nada más entrar ya te reciben los mercs ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Suscríbete! 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 ¡No se esconden! ¿Van a que esconderse? Sí, a ver, son agresivos Vale, perdón, que estaba contestando un mensaje Sí Te gusta Bueno ¿Qué pasa? La monja siendo follada por el demonio ¡Qué guapo! Sí, qué bonito Verás que me caigo por estas escaleras No, no te hagas una crisis en el pie también Pero por dios ¿Hasta dónde es que...? ¿Cuánto baja esto? ¡Hostia! A ver, bajar es fácil Luego subimos su puta madre, por cierto No No Ni no, ni no, ni no, ni no, ni Enserten aquí la cantina de... Eh... Eso te voy a decir Eh... ¿Qué? No hay literalmente nadie, mira como un Kiroshi Salía abierto Eh... Pero broma, se han anunciado que estaban abiertos Eh... ¿Habrá pasado algo? No Ah... ¿Por qué tienen personas? Tenia más... Ah... Eh... O... Uy, que me ha escrito el Johan, me ha mandado una ubicación Uy, aló Siento que me veo muy rara Pero me dijeron que me veía linda Pero me siento rara Porque si, si, si Pero si de quién es que me veo rara No, no, no O sea, rara no Te me pico, pero coño Pero si dijiste que si, wey, wey No, 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 que no me refiero a eso No sé, siento que me veo mal, me veo muy rara Pero no sé El sí me refiero que es normal en el sentido De que si te haces un cambio, joder Como si me cambie el pelo yo O sea No, 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 no No, no, no Mira, atención Espérate Tengo falta el respeto encima Si es que, si es que, si es que Si es que ¡Andas de suelto! No, estoy con Kira ahora mismo. Pásate. No, 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 mira, mira, espérate, espérate. Te llamo ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Eh, ya lo siento, eh, que es que me desmayo. No, no te preocupes, lo hemos supuesto, es la verdad. Eh, lo de Johan me preocupa, lo del trabajador, eh. ¿Qué ha pasado? Pues que me ha mandado una ubicación y... silencio. ¿Le habrá pasado algo? Eh, me meto en radio. A ver si se ha hostiado. Me meto en radio, no me meto un segundo. Un segundo, eh, caballero. Eh, por aquí una cervecita, de todos modos, o sea que estamos. Yo no voy a pedir nada. Eh, no, pa' mí, pa' mí. Perfecto, machano. Eh, aló, ¿todo bien? Sí, por? Ah, ¿eres tú el que le ha pasado una localización a Kira? Sí, porque han dicho que quería ir a Kulat, y pues acaso quería ir a una fiesta como el otro día a la playa. Ah, vale, coño, que estás de fiesta. Vale, no, que se había preocupado a la pobre. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Cómo ha dado tiempo? He tenido que venir con... Ah, dame un segundo. Te doy dos, incluso. Hola, ahora. Hola, qué tal, ¿cómo estás? Mira, atención. A ver. ¿Cómo que vas a venir ahora? Sí, 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 dame un segundo. Eh, vale. Ah, ya, dame un segundo. Me gusta. Me gusta colocar. Madre mía. Que yo creo... Eh, que cada... ¿Oye? Que cada vez que me hago medio el drama es que de repente me pongo una canción o algo cada vez que me llama. Yo creo que lo ha fallado. Eso puede ir a todas las salas. Quiero ir a eso. Está apartado del mundo. ¿Cuál? Esa. Sí. Bueno, ¿y por ahí qué hay? Yo, por lo... Lo que sí que sé, es que a la siguiente rabe vengo. Ah, ¿qué hay rabe? Eh, eh, no. Rabe, rabe, rabe. Ya, 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 ya. Eh... Dime. Eh, ¿qué es lo que tienes? Sé tú subir va aquí arriba, pero... Ah, ten cuidado con la palabra. Que a veces, eh, no sé qué pasa, que la gente se lo traga. Vale. Eh... Nada, tenemos cerveza, tónica... Eh... Whisky... Eh... Además de cócteles... Os digo los cócteles. Sí, 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 sí. No. No.